El 14 de agosto se conmemora el Día Interamericano de la Calidad del Aire, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre el gran problema que representa la contaminación del aire y sus graves impactos en la salud y calidad de vida. La Organización Mundial de la Salud advierte que más de 100 millones de personas en la región están expuestas a niveles de contaminación que exceden los límites recomendados. Según registros históricos, en Risaralda, los índices de calidad del aire se encuentran entre los niveles buenos y aceptables comparados con la clasificación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con propiedades apreciables en calidad si se compara con otras regiones del país. Por consiguiente, es necesario, como ciudadanos, asumir el compromiso de no convertirnos en agentes contaminantes activos, evitar el uso indiscriminado de fuentes emisoras y de manera individual, contribuir a conservar un mejor aire respirable para todos los seres vivos.